hola mi gente hermosa cómo están gracias por estar aquí una vez más en esta ocasión mi gente vamos a preparar lo que es un caldo o sopa de panza mondongo como le dicen mi gente miren aquí tenemos esta panza ya bien limpiecita la dejamos toda la noche con agua y limón y un chorrito de vinagre aquí también tenemos lo que es la pata es así hace un rato la puse este con agua de sal nada más no le puse vinagre no le puse nada la voy a dejar por unos cuantos minutos para mientras que hierve esta pequeña hoy está mi gente está ahorita mágica la vamos a poner con la vamos a dejar como la mitad de agua vamos a poner allá allá tenemos nos nos alcanza el fuego verdad no se puede ver vamos a hacer con leña esta deliciosa sopa mi gente entonces vamos a dejar aquí por unos minutos la pata y vamos a llevar la panza la vamos a lavar muy bien unas cuantas veces las veces que sean necesarias con agua fría vamos a lo tibia la vamos a lavar muy bien y luego la vamos a poner mi gente a hervir por unos 10 minutos y cuando cuando ya haya hervido le botamos el primer caldo miren gente ya nuestra pata está bien lavadita miren que haciera quedó la dejé como por una hora en agua con sal ahora miren como está hirviendo ahí puedes ver vamos a ver que se calme el humo un poquito porque estamos apenas abriendo entonces mi gente no sé si pueden ver no se puede que sirviendo bueno no se puede ver mi gente porque no no soples porque eso hace más peor como tú soplas este miren está hirviendo nuestra olla se llegó el momento de agregar la pata pero no puedo y creo que ahí se puede ver más negro no se puede ver si entonces ya está hirviendo el agua ahora vamos a agregar toda la pata mi gente las dos no sé cuántas libras son creo que son como unas 12 libras miren es bastante es bastante pata bueno ya agregamos toda la pata mi gente tengo que tapar rápido para que no nos vean acá de cenizas aquí tenemos tres cucharaditas de sazonador no te molesta el humo ahí si te molesta me dices si nos cambiamos de lugar tres cucharaditas de sazonador agregamos esto es para suavizar mi gente tres cucharaditas de consomé de res una cebolla pequeña partida unas ocho hojitas de laurel miren ajo ajo me encanta el ajo mi gente entonces yo estoy usando como unos 10 ajitos agregamos todo y por último vamos a necesitar un consomé males suave y rico sal de ajo se puede ver sal de cebolla de perdón 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 sal de cebolla y sal de ajo y aquí tenemos un ablandador y suavizador esto ayuda mi gente para que la pata se los cocine rápido porque muy bien saben la pata es bastante dura lleva unas horas para cocerse y esto nos va a ayudar en el proceso de cocción entonces vamos a agregar todo todo lo que ya les indiqué le voy a poner como es bastante aquí son 20 litros de agua creo que voy a agregarle otros bueno voy a probar voy a esperar que hierva y voy a probar y ahí le podemos ir agregando si queremos mi gente pero por el momento es mejor que lo dejemos así aquí son 20 litros de agua para me recuerdo que son 12 libras de pata entonces tapamos mi gente dejemos olvidémonos de esto y sigamos con el proceso de preparar la verdura me perdonan si salgo corriendo por el humo pero este humo está bien fuerte esta leña dicen que depende la leña pues miren no hace ni una hora que puse la pata puedes mostrar cómo está ahí bien pues si se ve si se puede ver ok miren cómo está hirviendo ha consumido un poco de agua y ahorita le voy a sacar ese poquito de grasa que le ha salido me perdonan si me van corriendo como les digo pero es que este humo está tremendo está caliente está demasiado fuerte el humo y el calor miren lo quería que vieran entonces ya vamos a empezar a preparar lo que es la panza ahorita me voy a ir la voy a lavar y la voy a cocinar por 10 minutos no lo voy a mostrar porque ya bueno a lo mejor sí pero porque ya en un vídeo anterior la ve como la la hierbo por por unos 10 minutos entonces que siga coordinando nuestra pata y lo que ayuda con el sazón mi gente es lo que es el en los y los condimentos los de consomé sazonador todo eso que le agregamos el laurel todo eso ya probé el sabor y el sabor va perfecto bueno ya tenemos aquí el agua hirviendo miren que está hirviendo asegúrense que está hirviendo le vamos a agregar lo que es una cucharadita de sal nada más una cucharadita aquí vamos a agregar lo que son 6 libras de panza la lavamos con vinagre y el limón y también le pusimos un poquito de sal luego de eso la lavamos muy bien que despida toda la sal el vinagre y para que eso vamos a ir por 10 minutos miren aquí y a esta créanme que no se siente olor nadita nadita porque ya está muy bien lavado ustedes pueden ver la higiene que esta pancita tiene está muy bien limpiecita y ahora vamos a mover miren entonces vamos a tapar aquí si ustedes gustan pueden agregarle unas hojitas de laurel unos dientes de ajo pero yo no yo mejor se lo pongo al caldo entonces aquí mi gente este bueno para el mal olor si creo que voy a poner unos unas hojitas de laurel perdonen ya estoy haciendo ruido vamos a agregar unas hojitas de laurel y le voy a poner dos ajos y no pasa nada mi gente al contrario eso lo va a hacer muy bien así porque el laurel ayuda a eliminar los malos olores en las caldes igual que la sal y ahorita agregamos dos dientes de ajo pero bueno lo voy a hacer fuera de cámara porque no tengo ajos listos vean mi gente como está esto está bien estaba bien hacia ahorita no estaba botando nada de una grasita que he hecho miren lo poquito queda tirado aquí ya está lista nosotros ya la voy a poner a lavar la voy a excurrir lo voy a botar esa agua la vamos a lavar y lo agregamos junto con la pata que se cocinen juntos y que esto quede si se puede hasta desecho mi gente ya verán cómo va a quedar nuestro caldito de mondongo pata con panza como le llaman ustedes miren mi gente mi hijo puedes grabar cómo está voy a intentar grabar mi gente miren cómo está hirviendo la pata ahora vamos a agregar lo que es bien cocinadita bueno no cocinada ya está sigue grabando tu hijo este ya la tenemos lista y supieran ustedes el olor suelta eso a puro laurel mi gente ya lo que les digo es que los condimentos todo lo que se le puso anteriormente eso ayuda a suavizar de lo que es la pata ahorita vamos a poner a coser ya vamos a agregar la la panza la panza se hizo bastante poquito dijo se hizo ya cuando la cocimos se hizo poquita vamos a agregar otros tres litros de agua mi gente porque recuerden que tengo que agregar la verdura más adelante y necesitamos que esté caldoso entonces te puedes mover tenemos te quemaste no miren yo no sé por qué las comidas a leña mi gente cocinadas con leña son más ricas miren ya la pata quiero que vean cómo va la pata ya estás ya está más ya se ve más blandita miren entonces vamos a dejar ahí pues nos vamos a olvidar de ella la tapamos nuevamente y seguimos con la verdura ahora ya tenemos todo aquí este el agua ha disminuido mucho le vamos a sacar parte de esta grasa no vamos a sacar no se va a sacar toda para que no me quede el caldo blanco pero lo vamos a limpiar bueno vamos a hacer ahora va a ser vamos a preparar lo que es la salsa para darle color a nuestro a nuestros caldo o sopa entonces aquí tenemos lo que son dos libras y media de tomate un poquito más de media libra de mil tomate un chile pimiento o chile dulce rojo una cebolla pequeña chile guajillo y chile pasilla ustedes le ponen la cantidad deseada yo le puse tres pasillas y cinco guajillos y aquí agregué lo que son los ajos para también hacer los asados a ver si los podemos ver están ahí los ajos y la cebolla eso es todo mi gente y lo vamos a poner hasta ahí que se nos hacen a fuego lento y vamos a estar controlando que no se nos queme miren así va quedando nuestro asado de tomate mil tomate chile guajillo y chile pasilla cebolla ajo y chile dulce se me empañó la cámara mi gente ahorita lo llevamos a la licuadora miren gente bella me perdonan pero el humo no me quiere dejar solo ahí pueden ver como está hirviendo está hirviendo demasiado ya han pasado como unas cuatro horas miren cómo va ahora se llegó el momento perdón me está costando solita porque el humo me corre y está bastante caliente porque tiene mucha leña y el aire no no colabora mi gente entonces miren ya tenemos aquí lo que es la salsa ahora la vamos a agregar de esta forma cuidado para que no nos salpique y ya mi gente ahora vamos a mover a revolver todo para que no se nos para que nos agarre color miren que qué bonito no queremos que se nos espesa sino que sólo queremos color les quiero mostrar cómo va la pata y la panza pero miren que el fuego no me deja mi gente miren miren cómo se hizo pueden ver mi gente voy a sacar un poquito hacia afuera miren qué es rícura miren cómo cómo se hace la pata está bien cocida y así es como este el sabor está perfecto les informo que les sale agregué miren a la panza cómo está les informo que le agregué lo que es dos cucharaditas más de 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 consomé de res porque recuerden que vamos a agregarles lo que es la verdura miren mi gente este caldo va a quedar de chuparse los dedos mi gente espero les guste mis receta y por favor compartan y suscríbanse a mi canal y gracias a los que ya están aquí pues gracias por estar aquí gracias por tomar el tiempo de ver mis vídeos esto es algo mi gente que yo disfruto mucho cocinar así disfruto estar afuera disfruto todo la cocina es mi pasión y más cuando lo hago de esta forma que no se puede hacer en cualquier momento esto me hace muy feliz y espero ustedes también tengan la oportunidad de hacer sus recetas de esta misma forma no sé por qué pero la leña le da un sabor muy diferente a nuestras comidas y bueno ya tenemos aquí nuestra abertura enseñar el caldo miren cómo va nuestro caldo el aire nos deja porque está corriendo bastante aire pero esto está riquísimo mi gente tengo unas tortillas ahí de ayer y vamos a hacer doraditas en la brasa y aquí tenemos lo que es este repollo lo hice en piezas grandes para que se vaya se deshaga tenemos lo que es elote whisky zanahoria yuca recuerdo que otra cosa no sé si se me escapa algo mi gente pero eso es lo que le vamos a agregar a nuestro delicioso caldo de pata y panza bueno vamos a agregar todo esto y lo vamos a dejar hervir por cinco minutos y ya traemos lo que es el cilantro hierbabuena chile pimiento cilantro normal cilantro voy a usar dos tipos de cilantro cebollín y no recuerdo pero tengo otras cosas si ya ahorita que venga mi gente yo les voy a volver a explicar qué es lo que voy a agregar bueno voy a pausar un poquito para seguir agregando esto porque no puedo si no me voy a quemar si lo hago vaciado mi gente miren mi gente esta delicia hoy si voy a cenar como dios manda mi gente dignamente mire qué rico le puse bastante elote bueno pues ahorita como se le agregó la verdura pues no está no está hirviendo pero va lo vamos a tapar y empieza otra vez con todo el poder del fuego y le voy a agregar un poquitito de picante pero poquito mi gente porque tiene un sabor perfecto y no quiero quitarle el gusto que tiene con el chile lo voy a echar un poquito pero siempre y cuando tanteando de que los niños aguanten comer el picante bueno ya nuestro caldo está listo ya la verdura se ha cocido no podemos ver el humo no nos deja porque apenas lo destapé quité la tapadera miren ahora vamos a agregar este poquito de aquí tenemos lo que es cilantro apio cebolla el cebollín chile pimiento dulce o rojo como le llamen que otra cosa tenemos hierbabuena mucha hierbabuena cilantro del normal cilantro del normal ajo pero vamos a empezar con el cilantro cilantro normal apio esto es todo lo que vamos a agregar vamos a ver si podemos aquí vamos a empezar a servir vamos a empezar con lo que es la verdura vamos a dejar espacio para todo un poco bueno ahora miren vamos aquí a poner el limoncito a un lado aquí tenemos lo que es rábano picado cilantro y cebolla morada ahora vamos a agregar de esta forma así un poquito para disfrutar con tortillitas doradas nuestro miren qué rico miren 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 cómo quedó esa panza mi gente miren zapatita quedó deshecha también espero les guste mi receta y nos vemos a la próxima